Por la finalidad de atender la formación artística de los jóvenes sinaloenses con interés profesional en la música, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura y su dirección de formación y capacitación, ofrece a la población estudios de nivel medio superior y superior, de los que cada año ingresan gran variedad de profesionales. El Colegio de hoy la gestión de presencia en este seminario entrega de los años a los gobiernos de la creación 20 y 20. El Colegio de hoy la gestión de la música, el Instituto Sinaloense de Cultura, de las carreras técnicas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, honorables miembros del presidio, doctor Juan Salvador Áviles Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, maestros, alumnos, padres de familia y demás públicos que nos acompañan. Es para mí un placer saludarlos, bienvenidos todos a la ceremonia de entrega de constancias, de culminación de estudios de las carreras técnico, cantante, coral y técnico, ejecutante de instrumento, de la generación 2020-2024, de la Escuela Superior de Música de aquí del Instituto Sinaloense de Cultura. Es motivo de orgullo para una escuela profesional llegar a este momento que patentiza la suma de voluntades y esfuerzos de alumnos, padres de familia y de nuestra institución. La Escuela Superior de Música, como muchos de ustedes saben, nació en 2003 y oficialmente, en 2005, inició su carrera hacia la formación profesional de los jóvenes sinaloenses para brindarles mejores opciones en este campo y evitar su emigración. Uno de los espacios académicos de mayor impacto de la dimisión de formación y capacitación de nuestra institución son las carreras profesionales, tanto a nivel técnico como a nivel licenciatura, donde el egresado reciba una formación integral y especializada que, además de crear mayores oportunidades de trabajo, podrá incidir en la difusión y fomento de la cultura. Todo esto, gracias a una planta de maestros profesionales y de gran vocación por la enseñanza, que hace patente esta afirmación y nos demuestra que la educación por el arte es una gran inversión de la sociedad en el camino de alcanzar sus más altos ideales. Agradezco a los maestros del ESUM y a todo el personal que conforma esta escuela que hicieron posible llegar a este momento y de manera muy especial al doctor Juan Salvador Javier Ochoa, director general, por su apoyo comprometido, sostenido, incondicional y por su gran interés en elevar la calidad y cantidad de nuestra oferta académica para que nuestros jóvenes se preparen lo mejor posible y puedan aspirar a mejores formas de vida. Felicitaciones, Felicitaciones, Abril, Alejandra, Andrea Esperanza, Cristian Alejandro, Emiliano, Ignacio Alejandro, Jesús Gibran, Jesús Lionel, Joel Eduardo, Karen Leticia, Jimena Maire, por haber concluido satisfactoriamente sus estudios. Gracias por amar su carrera y ya profesión. Se cierra una etapa y se inicia otra en la que cada uno de ustedes tomará su propio camino. Los invito a que sigan adelante y trabajando muy duro porque no hay otra forma para lograr todo lo que se proponga. Mucho éxito en todo lo que emprendan. Esta es su casa. Espero verlos cruzando la licenciatura. Enhorabuena. Y vamos a proceder a la entrega de constancias de estudios a los alumnos ingresados. Los ingresados de la generación 2020-2024 de la carrera técnico-cantante coral son Ana Priscila Sotomayor Delgado. E I Enia Patricia Vargas Girardi. Queridos graduados, colegas, amigos, familiares, es un honor y una alegría estar aquí con ustedes en este día tan especial. Hoy celebramos el logro de estos talentosos jóvenes, todos, que han dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión a la maravillosa disciplina del canto coral. Como su profesor de coro, han tenido el privilegio de verlos crecer, aprender y convertirse en los artistas que son hoy. Dicen que la música es el lenguaje universal y ciertamente el canto coral es una de las formas más bellas y conmovedoras de comunicarse. Juntos hemos compartido momentos de armonía, de desafío y de triunfo. Hemos aprendido que cada voz, no importa cuán diferente sea, tiene un lugar en el coro. Y cuando cantamos juntos, creamos algo más grande y más hermoso que la suma de nuestras partes. A medida que se preparan para este nuevo capítulo, muchos de ustedes continuarán sus estudios en música y canto, presenten su pasión con dedicación y disciplina. Este diploma es solo el comienzo de un viaje aún más emocionante, más en conocimiento y la excelencia analística. Ahora, permítanme comentarles un pequeño secreto. A lo largo de estos años he entendido que los cantantes corales son como los superhéroes. Entonces, cada uno tiene un poder único y juntos nos hacemos invencibles. Aunque admito que a algunos de ustedes, de repente, les salía el superpoder de la capa de la invisibilidad de Harry Potter. De repente se hacen invisibles en los ensayos. O bueno, de repente quedarse medio dormido ahí por más de puerro porque es la hora que nos toca. Después de comer, así, en fin. Pero hablando en serio, lo que realmente quiero decirles es que el verdadero triunfo para el éxito es la pasión. La pasión por la música, la pasión por el arte, la pasión por seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es algo que he visto en cada uno de ustedes. Recuerden siempre que, como cantantes corales, tienen el poder de tocar los corazones y las armas de las personas. Su música puede traer consuelo, alegría y esperanza. Así que, sigan cantando. Sigan aprendiendo y sigan compartiendo su talento con el mundo. Para terminar, les dejo con una pequeña reflexión. La música es la respuesta al misterio de la vida, la más profunda de todas las artes. Expresan lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor López. Felicitaciones a todos, que recuerden siempre llevar la música y sus corazones. Muchas gracias. Felicidades. Continuando con nuestro programa, procederemos ahora a hacer la entrega de Constancias de Segur a los alumnos egresados de la carrera técnico-ejecutante de instrumentos. Los agresados de la generación dos mil veinte, dos mil veinticuatro de estas carreras son Abril Herdera y Caio García, técnico-ejecutante de Benito. Alejandra Corrales Rodríguez, técnico-ejecutante de Benito. Andrea y Esperanza Osuna Ranjero, técnico-ejecutante de Benito. Cristian Alejandro Urzúa Morales, técnico-ejecutante de Benito. Emiliano Hernández Sillas, técnico-ejecutante de Benito. Emiliano Hernández Sillas, técnico-ejecutante de Benito. Jesús Gibrano Montoya Cuadras, técnico-ejecutante de Contrabajo. Jesús Lionel Sánchez García, técnico-ejecutante de guitarra. Joén Eduardo Aguirreño, técnico-ejecutante de Benito. Karen Leticia Hernández Quintero, técnico-ejecutante de Clarinete. Y Ximena Mairel Bubos Campos, técnico-ejecutante de Trompeta. ¡Aplausos! 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 Su dedicación, esfuerzo y pasión por la música nos han traído hasta aquí y es un turno de gran orgullo para todos nosotros. Hoy no solo estamos reconociendo sus logros académicos, sino también su compromiso con el arte y la cultura. La música no solo es una forma de expresión, sino también una fuerza modelosa que las personas trasciende barreras y nos conecta en un evento fruto y emocional. Durante su tiempo aquí han aprendido mucho más que teoría musical o técnicas vocales e instrumentales. Han aprendido sobre perseverancia, trabajo en equipo, creatividad y resiliencia. Estas son habilidades fundamentales que nos acompañarán a lo largo de sus vidas, sin importar lo que nos lleve su camino en el futuro. Quisiera animarlos a que nunca deben explorar, aprender y crecer en el mundo de la música. Este campo es vasco y siempre cambiado, lleno de oportunidades para innovar y dejar una marca única. Sean valientes en sus ambiciones y mantengan siempre ese chispa de curiosidad que los ha llevado a seguir. Con el cual también agradecer a aquellos que han estado a su lado durante este viaje. A sus familias, a sus amigos, a sus profesores, a sus lectores, que han obtenido su apoyo y con disminución. Ninguno de nosotros llega hasta donde estamos solos, que es importante reconocer y valorar las contribuciones de quienes hablo de él. Finalmente, que el desembarque en la siguiente etapa de sus vidas, ya sea continuar sus estudios, iniciar una carrera profesional o explorar nuevas oportunidades. Confíen en sus habilidades y en la pasión que los propuse. El mundo necesita más personas apasionadas y comprometidas con ustedes. Les deseo todo el éxito y la felicidad de sus futuros emprendimientos. Que la música siga siendo una fuerte inflación constante y una guía que da paso a tiempo. Felicidades graduados. Que esto sea el comienzo de una carrera de arte y gratificante en el mundo de la música. Gracias. Para continuar con nuestro acto académico, le pedimos pasar a este podio a la joven Ana Priscila, su compañero de grado, quien nos dirigirá un mensaje al nombre de sus compañeros de generación. Comienzo diciendo que para mí es un gran honor tener la oportunidad de dar unas palabras en este momento. Quiero comenzar diciéndoles que me siento muy agradecida de haber compartido con ustedes estos cuatro años llenos de altibajos, ensayos, exámenes extraordinarios. Ansiedad, pero también mucho amor, muchas risas, experiencias inolvidables. Apoyo mutuo y muy buenísimo. A pesar de que fuimos la generación que comenzó en línea, de que no fue tan fácil para muchos, no se fueron, ustedes se quedaron. A pesar de todo, quiero que sepan lo mucho que los admiro a cada uno de ustedes. Admiro mucho su disciplina, su pasión, su amor por la música, su compañerismo y su empatía, entre muchas otras cosas más. Ahora empieza una nueva etapa para cada uno de nosotros. Algunos en otra ciudad, otros aquí mismo, o en otras cosas. Pero lo que realmente importa es seguir llevando la música a todos los rincones de México y el mundo. Transmitiendo de manera maravillosa todo lo que hacen, todo ese amor por la música. Me siento muy agradecida de haber coincidido con ustedes, de haber coincidido con maestros tan maravillosos. de que el universo de Dios me haya puesto en una escuela tan maravillosa y tan oportuna en el momento más oportuno. Que me hayan dado la oportunidad de seguir mi sueño, de seguir mi pasión. Y me siento muy agradecida de haberlo hecho con ustedes a mi lado. Son personas grandiosas, llenas de amor, llenas de pasión, perseverantes y no tienen una idea de mucho que los admiro. Gracias también a los maestros, que a pesar de que no es tan sencillo ni para nosotros ni para ustedes, nos llevó a estar en este momento, hoy. Gracias, gracias a todos. Espero sigamos creando experiencias o podamos coincidir en algún otro momento y hacer música juntos. Gracias, que es todo. Solicitamos la presencia en este podio del Dr. Juan Salvador Javier Ochoa, director general del Instituto Sinaviencia de Cultura, quien les ofrece un mensaje a los alumnos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. En días pasados y en los pocos que faltan hábiles de este siglo escolar, han sucedido como cada año cosas extraordinarias aquí en el Instituto Sinaviencia de Cultura. Por ayer martes, hubo un evento en la Casa Teño, cerca del municipio de Corinto, en Pericos. Se presentó una orquesta de cuerdas con su respectivo coro, que tiene apenas un año de formación. Y en la intervención final del síndico municipal de ahí, decía que nunca había sucedido cosas por veces ahí en Pericos. El día de ayer, vimos a conocer, muy orgullosos a la opinión pública, que cuatro muchachas, mujeres todas desde luego, audicionaron y fueron seleccionadas para que en este verano puedan participar en la Orquesta Sinfónica Infantil de México y en dos organizaciones musicales promovidas en la ciudad de Puebla. Si no me falla la memoria, les caen ahora, a leña y a punto. Si no me sigue fallando la memoria, la de violinos, la de clarinetes, los de cochero y flauta. Eso significa la calidad de la educación que existe en el Instituto Sinaviencia de Cultura. Mucha gente sigue insistiendo y todavía no sabe que esta institución, además de promover el desarrollo artístico y con ello, por parecer, el potencial cultural de Sinaloa, trabajamos también en esta parte que es fundamental. Yo le agradezco mucho los conceptos que ha dicho Claudio, a través de nuestra tarea de equipo y, sobre todo, que tiene una enorme vocación con la educación, como es el comentador del Estado. Hoy también es una muestra de quienes hoy egresan, y si se dieron cuenta en el rango de la generación, es una generación producto de la pandemia. Bueno, ya ahora comprendo, ahorita que hablaba Priscila, del estrés en que se formaron estos dos años, todo lo que pudieron haber pasado. Le decía la maestra Ariane, el coordinador de la Escuela de Música, que ustedes mandaron libros y que así ambicionaron para poder tener acceso a esto. Bueno, si ese reto no es nada, seguramente están preparadas, preparados para enfrentar cualquier cosa en el futuro. Conozco a varias de ellas y seguiré conociendo a varios de ellos y, la verdad, estamos muy orgullosos de ustedes. Existe también, por ello, aquí en el Instituto Sinalo de Escultura, en los diferentes centros que ahorita se está trabajando en eventos como este tipo. Después la vocacional de artes, hace unos días Claudia fue a una grabación de técnicos que están allá. En el Museo de Arte de Mazatlán también existen ahorita una serie de eventos que se están dando para construir los sitios escolares. En la Casa Peiro se está trabajando, en el Centro Rosavense de las Bellas Artes. Estamos apoyando a todos los municipios del Estado para que podamos tener un desarrollo potencial, un desarrollo equitativo, que la cultura y las bellas artes lleguen a todas las regiones, como se comprometió el gobernador del Estado. Esta institución, el Instituto Sinalo de Escultura, dentro de las grandes tareas que tenemos en completada, una de las más valiosas es esta. No se puede concebir el desarrollo cultural de un pueblo si no tenemos el potencial humano, los recursos humanos. Y año tras año nos esmeramos por contribuir a eso. La comunidad estudiantil que tiene el Instituto Sinalo de Escultura, después la superior de artes, José Limón, hay más de 1.200 estudiantes, desde niños de 4 o 5 años hasta señoras, señores adultos, que todavía vienen a diferentes talleres. Las carreras escolarizadas, como son las que ustedes hoy egresan, y que algunas continuarán de las licenciaturas, también tenemos una matrícula cercana a los 200 estudiantes. También en lo que va de este gobierno, el gobierno del doctor Rocha ya en noviembre iniciará la segunda etapa de gobierno, y hemos creado, y a diferencia de como se acostumbran a veces a hacer las cosas, se crean algunos proyectos, se echan a andar y no se le asigna presupuesto. En este caso, el Sistema Estatal de Fomento Musical, que se ha estado consolidando, nació este año, y no solamente fue un decreto para que naciera, sino que el gobernador del estado asignó una cantidad importante para que de cinco ocupaciones musicales que recibimos, hoy tenemos ocho orquestas sinfónicas y tres bandas tradicionales, ocho foros, y otras que están en gestación, como las que se encuentran varias aquí en la Escuela Superior de Artes José Limón, que varias de ustedes creo que las he visto ahí cuando dan conciertos. Y ahí en el Sistema Estatal de Fomento Musical también son orquestas, son agrupaciones musicales, pero también son escuelas. Hay maestras, maestros tan destacadas, tan destacados como es la maestra Gabriela, como es el maestro Mario, que ellos son una pequeña muestra de la calidad de los docentes que tenemos aquí. Ahí en esas agrupaciones musicales y coros estamos hablando, están distribuidos como nueve, diez municipios, la tarea es, ojalá, nos dé el tiempo y el recurso para formar en los veinte municipios, hay alrededor de ochocientos niñas, niños y adolescentes. Es decir, estamos hablando de una comunidad estudiantil en el Instituto Sinales de Cultura, desde el taller en libres, y las agrupaciones musicales, las licenciaturas y las carreras técnicas, de más de dos mil estudiantes. La oferta educativa que da el Instituto Sinaloense de Cultura es comparable y se compensa también, juntos, ordenadamente, con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, para poder aportar a la formación de los nuevos cuadros que puedan desarrollar el potencial cultural, artístico de Sinaloa. Y no nada más eso, no nada más eso, estas cosas que yo les he platicado, esto se ven sobre todo el de ayer, que ahorita que escuché a Priscila, no solamente se forman cantantes, no solamente se forman ejecutantes de instrumentos musicales, se hubieran escuchado, bueno, ahorita también escuchamos, cómo se desarrollan, qué bonito hablan, y eso también, no nada más son las artistas, los artistas que están en gestación, sino las futuras, futuros ciudadanos que harán de Sinaloa un mejor lugar. Por eso, les repito, estamos muy orgullosos de ustedes, también, sin duda, y por ahí debía haber empezado, por agradecerle a las mamás, a los papás, que han confiado en esta institución, y sobre todo por el ejemplo que han dado, para seguir apoyando a sus hijas y a sus hijos, que es una de las grandes tareas que tenemos todos los padres. Yo solamente quiero felicitar a todas, a todos, a los que hoy se gradúan, a la Priscila, Patricia, que la pusieron fácil por estar en el orden, a Abril E. R. Caido, que también ella es violinista, y muchas veces ha participado en la máxima organización musical que tenemos en el oeste de México, y que tiene sede en Culiacán, que es la Orquesta Sinfónica Sinfónica de las Artes, Andrea Esperanza, Cristian, Alejandra Corrales, Emiliano, Ignacio Alejandro, Jesús Quindal, Leonel, Eduardo, Karen Leticia, Jimena. Les deseamos mucha suerte, algunas de ustedes que estaban ahí van a seguir estudiando, ojalá están abiertas las puertas para que puedan cumplir las licenciaturas y que puedan desarrollarse ampliamente. Termino enterando el compromiso del Gobernador del Estado para cumplir lo que él se comprometió a cumplir en materia de cultura, a hacer de Sinaloa un lugar que a través de las Artes podamos transformar esta sociedad. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Aplausos. 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 Aplausos.